El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que demandará a Facebook y Twitter, así como a sus directores ejecutivos Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, después de que fuera expulsado de ambas redes sociales por alentar a la turba que asaltó el Capitolio el pasado 6 de enero. Así lo ha anunciado el expresidente durante una comparecencia de prensa celebrada en Benminster en el estado de Nueva Jersey, desde donde ha presentado su caso como una batalla fundamental por la libertad de expresión. El expresidente Trump ha asegurado que con su expulsión de ambas plataformas se está vulnerando los principios de la primera enmienda, por lo que solicitará ante la justicia que se les impongan daños punitivos. Detrás de una compra hay un desafío para el mercado. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.